Música Bueno, pues Dios obra en las vidas. Lo ha hecho en muchos de nosotros que estamos aquí. Y bueno, los que venís cada domingo o los que seguís las reuniones por YouTube, que les damos un saludo a los que nos están viendo por YouTube. Bueno, ya sabéis que estamos intentando hacer un estudio, una serie de estudios sobre la armonía de los evangelios. Y casi cada domingo explicamos muy brevemente que la armonía de los evangelios... ¿Hay problema? ¿No se oye? ¿Se oye? Ahí atrás oye bien. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? 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 Bueno, buenos días a todos y bienvenidos. Bueno, lo que estaba diciendo brevemente es que estamos en una serie estudiando y compartiendo los domingos una serie de estudios sobre la armonía de los evangelios. ¿Qué es eso? Pues simplemente un estudio de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y estudiamos los cuatro al mismo tiempo. Lo hacemos de forma principalmente cronológica, siguiendo la serie de todos los acontecimientos y también algunos hechos en los que se explican en dos o tres o en cuatro de los evangelios. Pues intentar verlo desde el punto de los evangelios, pues intentar verlo desde el punto de vista no de uno de los evangelistas, sino de los cuatro evangelistas. Es lo que estamos haciendo. Y no sé cuántos estudios llevamos, pero hoy vamos a ir al capítulo dos de Mateo. La semana pasada estuvimos estudiando sobre la visita de los magos. Y esta semana vamos a ir al capítulo dos, versículo trece, catorce y quince. Leo. Despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, esto es lo que vamos a intentar profundizar un poquito esta mañana. Lo primero es un poco curioso, un poco sorprendente. Que Egipto siempre ha representado para Israel la esclavitud. Cada año se celebra la Pascua, el Pasac, celebrando la salida de Egipto de los cuatrocientos años de esclavitud que Israel tuvo en Egipto. Y entonces Egipto representa ese tiempo oscuro de esclavitud, de sufrimiento. Y entonces cada año tenían esta fiesta para celebrar la salida. Como Dios obró con su poder para celebrar, o sea, para poder sacar a Israel, a todo Israel de Egipto. Y aquí tenemos el caso contrario, y es que Egipto se convierte en el lugar de refugio, en el lugar a donde escapar. Porque la vida del niño, de Jesús, siendo niño, corre peligro por causa de Herodes, de que Herodes quiere matarlo. Herodes ha oído de un rey que ha nacido y por alguna razón no da, cree con mucha fuerza en que esa historia de un niño que ha nacido, que es el rey, y él ve ahí un peligro, un peligro tan importante que, además, por sentirse engañado por los magos, cuando los magos dijeron que volverían a informarle y no volvieron, pues él decide matar a todos los niños menores de dos años. Así que esto fue algo muy fuerte en el corazón de Herodes. Él le dio mucha importancia. No vio esto como una fábula, no vio esto como un, bueno, cuentos, historias, tradiciones. No, no, le dio tanta importancia que estuvo obsesionado con matarle. Eso era lo que había en el corazón de Herodes. Dios, Dios Todopoderoso, como dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el verbo se ha hecho carne, ha venido a habitar entre nosotros, ha venido a darnos vida, y Herodes, conociendo las Escrituras, quiere matarlo. Tú mira, Herodes vio que la profecía, vio lo que las Escrituras decían acerca de Jesús, acerca de un Salvador, de un Mesías. Pero en vez de ver que este Mesías podía beneficiar la vida de Herodes, podía ser un Mesías para Herodes mismo. Herodes lo único que ve es un peligro para su trono, un peligro para su reinado, alguien que le puede usurpar su reino, y decide matarla. Y no solamente eso, por si acaso, promulga una ley de que todos los niños menores de dos años tienen que morir. Aquí se manifiesta el orgullo, la soberbia, la prepotencia de un hombre, de Herodes. Y otra cosa que vemos en estos tres versículos, muy importante, es algo que no ocurre en las religiones, algo que no ocurre en otro tipo de religiones, de ideas religiosas. Y es que aquí, lo que estamos hablando, lo que estamos enseñando, no son historias, cuentos, fábulas, son hechos, concretos. Y estamos hablando del nacimiento de un niño que es Dios hecho carne, y vemos que la oposición que hay en el mundo en contra de la obra de Dios. El mundo se opuso a la obra de Dios desde el primer momento. Y no solamente eso, también vemos cómo las Escrituras se tienen que cumplir. Cómo todas estas cosas ya habían sido profetizadas, ya habían sido predichas tiempo atrás. No vamos a entrar ahí mucho, porque es un poco complicado hablar de la profecía de Oseas. Tiene su complicación. Perdón. Entonces, bueno, viendo eso, esto es lo que está pasando aquí. De que el ángel avisa a José en sueños, hay una intervención divina para avisar a José de que huya, de que se vaya a Egipto, porque Herodes está resuelto, está determinado a matar a, no solamente a Jesús, sino a todos los niños menores de dos años. Pero, aquí hay otra cosa. Aquí hay otra cosa que se manifiesta en estos tres versículos. Algo que algunas, bueno, vamos a decir, algunas, muchas veces se 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 manifiesta como un asunto complicado en las Escrituras. Como un asunto que a veces nosotros lo complicamos más. Porque las Escrituras, si lo ves un poco con calma, no es una complicación. es algo que es natural. Es algo que se desarrolla naturalmente en las Escrituras. Pero, por causa de los pensamientos de los hombres, es un asunto que se complica. O que lo complicamos nosotros. ¿Y de qué estoy hablando? Pues, el asunto más importante que se manifiesta en estos tres versículos es la relación y este es el tema de esta mañana, la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Este es uno de esos textos de las perlas que tenemos preciosas en la Biblia donde la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre se manifiestan de una manera natural y de una manera que se complementa especialmente la responsabilidad del hombre por parte de la soberanía de Dios. Nuestra responsabilidad no complementa porque la soberanía de Dios es perfecta. Y vamos a explicar esto que estoy diciendo ahora. Es este asunto soberanía de Dios responsabilidad del hombre. A veces doctrinalmente y por causa de diferentes doctrinas parece que ha habido un conflicto. Parece que donde está la soberanía de Dios no puede estar la responsabilidad del hombre y donde está la responsabilidad del hombre la soberanía de Dios no es tan fuerte o tan importante. A veces se ha creado un conflicto entre estos dos conceptos que Dios es soberano completamente absolutamente de lo cual no hay duda y en este momento en esta iglesia proclamamos la soberanía de Dios absoluta. Dios es completamente soberano sobre todo. ¿Pero qué de la responsabilidad del hombre? ¿Nosotros tenemos responsabilidades? ¿Tenemos cosas de las que nos van a pedir cuentas? Bueno, vamos a ver lo que nos dice aquí. Aquí nos está hablando tú mira el asunto. José es el que está al cuidado de un niño que es la esperanza para el mundo. Es el Mesías. Tenía que crecer, tenía que hacer las cosas que vemos reflejadas en estos evangelios y tenía que llegar el día en el que muriera en una cruz y al tercer día resucitar. Todo eso estaba profetizado. Todo eso eran cosas a los que Cristo voluntariamente se iba a ofrecer. Pero ahí tenemos un niño que no podía caminar solo o a lo mejor ya había aprendido a andar pero no podía valerse por sí mismo y no podía en esas circunstancias defenderse de un rey con un ejército. Aunque Dios podía hacer lo que quiera porque es soberano. Pero lo que nos cuenta aquí es que la fragilidad de ese niño está bajo la tutela bajo el cuidado de su padre de José y es a José al que se le presenta un ángel y le dice levántate toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí no te muevas de allí hasta que yo te diga porque Herodes quiere matarlo. Dios podía haber elegido otro medio podría haber escogido otro medio más eficaz para proteger la vida de Jesús podría haber eliminado esta amenaza no podía Herodes podía haber muerto de un infarto venga Herodes muerto ya está ya no hay que no hay que huir además si matamos a Herodes o Herodes se muere de un infarto pues los niños no tenían que haber muerto también si si la voluntad de Dios es que Jesús de que la familia fuera a Egipto también podía haberles llevado por algún medio milagroso porque Dios es todopoderoso o podía haber decidido que naciera en Egipto y estuviera allí hasta que Herodes muriera y luego traerle pero se tenían que cumplir las escrituras pero no 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 ocurre ninguna de esas otras cosas Dios interviene porque es soberano y él decide cómo interviene de qué manera interviene en la historia en nuestras vidas interviene solamente que es mucho es mucho y muy importante pero solamente interviene mandando un ángel a avisar a José por sueños tienes que hacer esto tienes que coger al niño tienes que irte era un viaje a Egipto en aquellos tiempos había que ir había no estaba cerca y ir con un niño pequeño con todo bueno representaba un un lío Dios es todopoderoso y Dios es soberano y puede actuar como él quiera en nuestras vidas puede determinar las cosas y puede elegir no determinar las puede intervenir en una manera mucho más decir bueno para evitar peligros para que Jesús no corra peligro eliminamos quitamos a este héroe desde la pero no lo hace no lo hizo elige Dios en su soberanía elige no hacerlo claro claro aquí podíamos hablar de variantes y variantes y variantes pero no es cuestión de variantes es cuestión de lo que dice la palabra y lo que dice la palabra es la voluntad de Dios y como Dios elige actuar y participar y intervenir en la historia de los hombres lo demás son cuestiones nuestras que a veces le damos vueltas y vueltas pero que lo que dice la Biblia es lo que ha ocurrido pero aquí vemos estas dos cosas que se complementan o que se o que trabajan juntas además Biblia ya nos enseña que nuestros caminos no son sus caminos que no podemos entenderlo todo que porque Dios actúa aquí de una manera no lo sé porque Dios permitió que todos los niños menores de dos años murieran ahora todos sabéis por las noticias hay un volcán en erupción en la isla de la palma decían el otro día no sé si ya cerca de 500 o más de 500 casas han sido destruidas imagínate toda tu vida toda tu vida ahí tú tienes tu casita ya crees que bueno es tu seguridad ahí morirá seguramente ahí estás tranquilo o ahí vas a poder criar a tus hijos has estado trabajando un montón de años para pagarlo y de pronto un día sale un volcán y se lleva a tu casa como lo explicas bueno la naturaleza Dios es Dios y es Dios completamente soberano pero sus caminos no son nuestros caminos el otro día estaba estábamos con mi hermana pequeña y su marido murió hace cinco años y en un momento dado yo estaba hablando de que Dios quiere el bien para las personas y ella no pudo aguantar y me dijo entonces si Dios quiere el bien por qué me he quedado viuda bueno Dios es soberano y yo no puedo ni debo no puedo explicar todas las cosas por qué ocurren todas las cosas pero si veo que Dios es soberano y si veo esa esperanza de la que nos hablaba Mario de la misericordia y la gracia porque Dios es soberanamente misericorde y es soberanamente derrama de su gracia por eso estamos aquí podría haber otras variantes podría haber sido de otra manera no es posible que muchos de los que estáis aquí Sara no es posible que te hubiera suicidado un día de esos pero no pasó no sabes por qué Dios es soberano vale y nos permite estar aquí con esperanza pero cómo es que pone tanta responsabilidad porque bueno es importante oye suicidarte perder tu vida eso es un pero aquí estamos hablando tu mira de lo que estamos hablando un hombre que no es un hombre sobresaliente José no es en ese momento superman ni es el guardián de las galaxias no sé qué héroes hay ahora en los cuentos José es un carpintero de un pueblo pequeño un hombre que el único cosa que tenía un poco sobresaliente es que era descendiente era de la tribu de judá descendiente de la vida nada más es mucho pero nada más pero como pone tanta responsabilidad en un hombre de cuidar del salvador de proteger la vida del salvador Dios interviene en esta historia claro que interviene pero pone una responsabilidad en la vida de José por alguna razón Dios se manifiesta aquí interviene aquí pero al mismo tiempo respeta vamos a decir respeta no sé si es la mejor palabra pero respeta la responsabilidad del hombre pone esta responsabilidad en el hombre vamos a leer Juan capítulo 5 bueno antes de nada quiero decir que no que no este tema que estamos tocando hoy no es un tema que yo quería tocar o sea no es que yo digo tenemos que hablar de esto tenemos no no es que es lo que nos toca por la serie que estamos llevando y ves que la mayoría de los comentaristas tocan este punto en este hablando de este de este pasaje se plantean se plantean como se correlaciona la soberanía absoluta de Dios y la responsabilidad del hombre que Dios es soberano que Dios puede intervenir y predeterminar las cosas pero al mismo tiempo Dios está poniendo responsabilidad en el hombre dándonos una responsabilidad por eso también somos juzgados por eso hay un juicio por causa de nuestra responsabilidad y también por eso la Biblia nos dice que somos hechos conforme a la imagen de Dios por la capacidad de poder decidir ciertas cosas Juan capítulo 5 versículo 39 y 40 escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y mira el versículo 40 y no queréis esto que es y no queréis venir a mí para que tengáis vida esto es un acto de la voluntad humana no querían pero mira al mismo tiempo un poquito más tarde Juan en el capítulo 6 nos dice versículo 44 ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postre nadie puede ir a él nadie puede ir a Cristo si el padre no lo trae ves las dos cosas por eso sí que es importante leer la biblia como está escrita aquí nos está hablando de la soberanía absoluta de Dios nadie puede venir a Cristo si el padre no lo trae pero al mismo tiempo ellos también podían querer o no querer en este caso así que vemos cómo se mantienen las dos cosas al mismo tiempo Dios siempre tiene la iniciativa cuando hemos estudiado el libro de colosenses y hemos hablado de la reconciliación la reconciliación en los hombres ya entendemos cómo es tienes un pleito y bueno alguien decide ir primero venga vamos a perdóname tal y hay una reconciliación pero con Dios es diferente nosotros somos los que hemos ofendido nosotros somos los que hemos transgredido la ley nosotros somos los que hemos quebrantado la ley los delincuentes somos nosotros Dios no Dios es santo y puro él no ha hecho nada nosotros somos los que tendríamos que dar el primer paso pero no es así la Biblia nos enseña que es él que no ha hecho nada el que da el primer paso el que viene a nosotros para reconciliarnos con él iniciativas de Dios por su soberanía pero el hombre tiene la responsabilidad de ir también de abrazar esa reconciliación de Dios el hombre puede hacerlo o no puede hacerlo como hemos visto aquí si vamos al capítulo 17 de los hechos versículo 26 y 27 y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros mira como aquí dice dos cosas son versículos un poquito a veces complicados que necesitan un poco de tiempo pero lo que dice es que Dios porque es soberano porque tiene el absoluto control de todas las cosas ha prefijado ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación Dios ha prefijado el orden el tiempo y hasta donde Dios es soberano pero al mismo tiempo en el versículo 27 dice para que busquen a Dios para que el hombre en su responsabilidad tome el deseo de buscar a Dios mira esta historia es curiosa y tiene donde está Pablo enseñando esto en Atenas muy bien y culturalmente los grupos que que posiblemente los grupos más fuertes que posiblemente estaban escuchando a Pablo esta enseñanza eran dos grupos de personas estoicos y epicúreos que algunas veces hemos hablado de ellos los estoicos no vamos a decir mucho solamente vamos a decir una característica de cada uno los estoicos eran gente que creían en que Dios ha predeterminado ha decidido todas las cosas eran predeterministas los estoicos pensaban que Dios es el que no hay nada que no ha sido una decisión de Dios el hombre no hace nada por su cuenta y los epicúreos eran los contrarios eran hombres que pensaban que los acontecimientos las situaciones que pasaban eran fruto de la casualidad así que todo era responsabilidad del hombre así que eran grupos que tenían líneas de pensamiento completamente opuestas en este sentido pero el mensaje que Pablo les da es para los dos es para los dos sí Dios ha prefijado ha decidido ha intervenido interviene en la historia poniendo el orden de los tiempos Dios decide cómo y cuándo y los límites pero el hombre es el que tiene que buscar así que aquí vemos también las dos cosas hace tiempo escuché el testimonio de un predicador inglés que ya murió John Stott y John Stott él escribió un libro que se llamaba El Sabueso del Cielo que yo leí y en el libro del Sabueso del Cielo él daba su testimonio él explicaba cómo había venido a a a a tener una experiencia con Cristo a a que Cristo fuera su Señor y su Salvador y decía que cuando tenía 17 años escuchó eh un mensaje de un predicador en una iglesia y este mensaje era sobre Poncio Pilato es curioso que uno se convierta escuchando un mensaje de Poncio Pilato pero era cuando Poncio Pilato pronuncia esa frase más o menos que dice que haré con Jesús que voy a hacer con Jesús y y de ahí eh bueno escuchó un mensaje sobre de alguna manera que vamos a hacer nosotros qué vamos a hacer con Jesús hay algo en nosotros que tiene que eh tener esa responsabilidad Cristo viene a nosotros a veces es muy difícil de establecer eh los límites hasta dónde es una cosa hasta dónde es otra por eso hay que leer la Biblia como como viene pero si hay algo que se llama responsabilidad humana algo que tiene que ver con tu pensamiento con tus acciones es algo que tú tienes que ver y la responsabilidad o vamos a decir la soberanía de Dios es lo que depende de Dios que es todo prácticamente si estamos aquí es por la soberanía de Dios si si estamos vivos es por la soberanía de Dios pero si hay algo que es tu responsabilidad si hay algo en lo que tú tienes que buscar y que tú tienes que arrepentirte y tienes que también si nos arrepentimos es por la bondad de Dios pero Dios pone esa necesidad de arrepentirnos así que este hombre que decía en esta en este tiempo cuando estuvo escuchando este mensaje al final escuchaba esto que todo es como decía bien Mario al principio un acto de la misericordia de Dios pero Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza Dios no ha hecho seres programados o títeres que que además luego les va a juzgar por sus obras como podemos ser juzgados por las obras si no tenemos responsabilidad si no tenemos esa capacidad de decisión volviendo aquí a Herodes Dios no eliminó a Herodes pero tampoco eliminó la responsabilidad de José por alguna razón Dios ha permitido la historia bueno todos nos acordamos de Hitler no hubiera sido mejor que cuando tenía 22 años o 23 años hubiera tenido un catarro fuerte y y bueno y no haber tenido a Hitler pero Dios lo permitió en su soberanía pero nosotros no juzgamos a Dios no decimos Dios como as no nosotros no Dios es soberano y sus caminos no son nuestros caminos no juzgamos como Dios hace Stalin aquí en esta historia que estamos viendo Dios decide no intervenir o decide solamente intervenir mandando un ángel a hablar en sueños con José es bastante pero limita su intervención hasta ese punto y el resto lo pone en la responsabilidad de José el resto tiene que ser José el que tome al niño el que vaya el que José es el que tiene que obedecer lo que ha oído en sueños José es el que tiene que hacer Dios no eliminó a Herodes pero tampoco elimina la responsabilidad de José si que Dios no intervenga de mayor manera aquí que Dios no haya parado esta movida de Herodes este punto de llegar hasta matar a los niños de dos años no significa que Dios tiene un poder limitado no no eso en absoluto nos habla de que Dios es impotente o que Dios no puede hacer ciertas cosas no no tomamos un texto como ese para decir es que la soberanía de Dios llega hasta no no Dios es absolutamente soberano eso tiene que quedar claro muy claro una cosa como esta lo que está pasando aquí no nos hace dudar de que Dios es todopoderoso cuánto poderoso todo todo pero y los niños bueno no sé no lo sé los caminos de Dios no son nuestros caminos habrá cosas que simplemente las vamos a tener que aceptar y algún día lo entenderemos cuando estemos en la gloria pero Dios sigue siendo absolutamente soberano no queda cuestionada Dios es absolutamente todopoderoso no se cuestiona la soberanía no se cuestiona el poder de Dios pero por alguna razón también Dios ha creado al hombre y le ha dado le ha dotado de una gran responsabilidad en muchas cosas y eso viene precisamente por la soberanía de Dios Dios por su soberanía decide responsabilizar dar ciertas cosas de responsabilidad al hombre porque Dios es soberano porque si la soberanía de Dios interviniera vamos a decir en todo cuál sería el límite hasta dónde hasta dónde todos serían cosas determinadas por Dios todo entonces si Dios estuviera constantemente interviniendo nosotros dejaríamos de ser criaturas hechas a la imagen de Dios como decía antes seríamos como píteres sin ninguna capacidad de tomar decisiones dónde estaría el límite dónde estaría el límite de su intervención si cortara si Dios decidiera cortar todas las injusticias de los hombres ya lo vemos que no que hay injusticias de los hombres que tienen sus consecuencias constantemente oímos hombre que mata una mujer esto que no sé qué el otro mata un hijo vemos que las injusticias de los hombres tienen sus consecuencias y Dios no ha intervenido ahí o ha intervenido en algo que nosotros no somos capaces de entender pero si Dios cortara e interviniera en todas las injusticias de los hombres no estaríamos aquí estaríamos en el infierno ya todos quemándonos si Dios hubiera intervenido cada vez que has tenido un mal pensamiento cada vez que has deseado darle una torta a alguien o un puñetazo cada vez que has robado cada vez que has no estaríamos aquí gracias gracias a Dios que en su soberanía Dios ha decidido poner en nosotros algo que nos dé tiempo ha decidido retrasar el juicio para que el hombre reflexione para que el hombre pueda venir por la bondad de Dios al arrepentimiento y podamos ser justificados por Dios gracias a Dios que Dios no ha intervenido así que la soberanía de Dios es un asunto tan perfecto que no nos ha culminado a todos porque Dios podría haberlo hecho podría haberlo hecho esa es la gran pregunta como un Dios santo 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 tres veces santo es capaz de como tener comunión con una criatura como nosotros que somos tres veces pecadores 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 y no nos fulmina bueno eso tiene que ver con la bondad de Dios con la misericordia con el amor con cosas que también pertenecen a la soberanía de Dios están en otra en otro nivel no interviene en la vida de los creyentes no está interviniendo constantemente en la vida de los creyentes Dios a fin de que no necesite el creyente la fe o la intercesión poder interceder no Dios dice que nos habla constantemente de la fe es la fe la que nos ayuda por la cual agradamos a Dios es por la fe por la confianza porque tenemos que tener fe en que en lo que hacemos en lo que hacemos en las cosas que decidimos tenemos que hacer por fe confiando en Dios si Dios estuviera interviniendo constantemente para que necesitaríamos la fe tampoco podríamos madurar o crecer por eso a veces las equivocaciones a veces las malas decisiones y otras veces las buenas son asuntos que nos ayudan a crecer a madurar a saber diferenciar entre el bien y el mal entre lo que es correcto y lo que no como nos dice el libro de Hebreos de alcanzar la madurez por el uso de los sentidos por el discernimiento del bien y del mal porque nosotros tenemos una necesidad de discernir entre el bien y el mal porque tenemos que decidir ciertas cosas por la responsabilidad que tenemos por cómo cuidamos a nuestros hijos por cómo nos comportamos en la iglesia unos con otros en muchas cosas yo creo que lo que está haciendo aquí Dios interviniendo en esta historia que hemos leído no es para anular la responsabilidad de José sino es para estimularla lo que Dios hace es estimular para que podamos ser gente que toma decisiones en lo correcto que decidimos hacer lo correcto lo que está bien que decidimos por lo que es la voluntad de Dios Dios nos comunica su voluntad nos dice qué es lo que quiere para que nosotros podamos tener claridad y podamos tomar decisiones en ese tipo Dios es soberano en la creación soberano en la historia el evangelio lo que estamos viendo está lleno constantemente de intervenciones de Dios Dios haciendo milagros Dios abriendo el mar Dios hablando con un ángel está lleno de intervenciones divinas Dios es soberano absolutamente pero también la palabra de Dios el evangelio nos cuenta las cosas en las cuales Dios nos pide que usemos nuestra responsabilidad que podamos decidir entre lo correcto y lo que no una cosa no quita la otra Dios intervino en esta historia pero no anuló los efectos negativos de Herodes Herodes realmente quería matar tenían que salir porque si no le hubiera matado y vemos como los niños fueron matados no Dios no anuló ahí podía haberlo hecho podía haberlo hecho porque no lo hizo caminos de Dios no son nuestros caminos no lo sé pero no me hace dudar en nada de que Dios podía haber hecho todo porque es poderoso en ninguna manera me hace dudar de que Dios es justo Dios es perfectamente justo Dios es bueno Dios es misericordioso a pesar a pesar de que Herodes pudo matar a los niños Dios no deja de ser nada de lo que es en su escena pero tampoco anuló y lo repito una vez más esta responsabilidad que puso en José y esto que hemos estado hablando que a veces puede resultar un poquito confuso es algo que debemos aprender nosotros somos cristianos y vivimos bajo la soberanía de Dios Dios es un Dios soberano pero al mismo tiempo también en su soberanía porque es soberano pone responsabilidades en nosotros que tenemos que hacer lo correcto somos enseñados somos disciplinados para que tomamos las decisiones tomemos las decisiones correctas así que esto es un asunto que bueno que poco a poco tenemos que ir viendo y conviviendo con pero con mucha naturalidad sin que sea un conflicto doctrinal simplemente Dios no deja de ser nada de lo que es en ninguna manera podría intervenir más si podría intervenir menos si Dios puede hacer lo que quiera pero ha decidido intervenir en nuestras vidas y en la historia en la manera que lo ha hecho pero también está poniendo este tipo de responsabilidades Dios la palabra de Dios nos habla a nosotros sobre cuestiones sobre cosas que tenemos que hacer sobre cosas de las que tenemos que huir sobre cosas a las que nos promesas a las que nos tenemos que abrazar Dios pone responsabilidades pone responsabilidades en la iglesia como te llevas con tus hermanos así que bueno tenemos aquí un tema interesante que surge pues de un texto del menos esperado y bueno pues lo estaba viendo y lo estaba pensando y viendo a los comentaristas que muchos de ellos es el tema que les sacaba que les salta de este texto y precisamente en esta manera incluso los algunos de los predicadores más reformados o sea más de la reforma más de un pensamiento calvinista muchos de ellos hablan de esto de la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre y no les crea ningún tipo de conflicto su mente en su corazón no nos debe crear un conflicto a nosotros así que terminamos esta reunión diciendo Dios es soberano absolutamente soberano pero también Dios nos hace responsables de nuestros actos y de cuestiones por eso habrá un juicio no ser que seamos salvados por la misericordia de Dios si Cristo nos es nuestro salvador él no va a juzgar su propia obra no entraremos no estaremos en el juicio no habrá juicio porque estaremos justificados sí que habrá algo que es el tribunal de Cristo que es una especie de recompensar las obras los méritos o cosas así pero juicio de si vas a asesor no el juicio es para los que se pierden solo serán juzgados todos los que irán al infierno esos serán juzgados no para decidir si sí o si no no ya seguro van al infierno solamente será un juicio donde se leerán los pecados las razones de por qué uno va a juicio uno va al infierno bueno ahora ya nos estamos metiendo en otro tema Dios os bendiga Dios os bendiga Gracias por ver el video.